entrega pedidos para proyecto cusco para tienda jaén son 260 redondo 200 balados y 50 largo medianos contamos con disponibilidad de varios modelos para entrega inmediata modelo balado de 18 centímetros por 9 x 4 y medio se utiliza bastante para conejos para gasperas también se utiliza en casier individuales donde se tienen padrillos tanto para su comida que para su agua después tenemos el modelo redondo más comercial se utiliza para reproductores 17 y diámetro por 7 alto tanto para comida que para agua son dos a tres por ambiente y tenemos lo que es el largo mediano muy usado para comida y también se utiliza en clima para agua lo que tiene más capacidad de un litro de 25 x 10 x 5 búscanos en google como granja mero o la página web de somos cuyperú puntocom atendemos a provincia en todo el perú contactos 9 6 1 6 1 9 2 6 8 9 4 4 2 5 0 2 2 4 también contamos con todos los comederos y bebideros para aves o para cuis también tipo tolva lo que es la forajera lo que es la gasa pera con la mentolva y